¿Qué tal amigos? Acá estamos en el hall de la estación Retiro de Lina Mitre. Como podrán ver, los andenes habilitados son desde el 5 hasta el 8, en esta primera etapa de renovación de vías. Ahora igualmente, cuando lleguemos al andén, les voy a hacer un video de cómo está la obra. Pero, ustedes podrán ver que acá, todo esto, hasta allá inclusive, está en obra. Resulta que estos cuatro andenes están en obra la vía en placa, y van a quedar como de los andenes 5 al 8. Este es el hall central de Retiro, allá está el sector de Baños. Acá a la derecha, este se llama... bueno, en realidad este tendría que ser un kiosco. Acá detrás está la entrada del sub-TC. Ahí detrás está el llamado kiosco marina, kiosco de diarios y revistas tradicionales. Seguimos girando, esta es la volatería original de Retiro. Acá está el sector de larga distancia, del otro lado locales. Más para allá hay un Burger King, un Starbucks y otros lugares. Tenemos acá un piano. Como podrán ver, tiene toda la cartelería de trenes argentinos. La dorada y la azul. Y los carteles originales, por ejemplo, allá dice boletería, ahí atrás dice teléfono. Y ya que estamos acá en Retiro, si quieren les puedo recomendar un lugar para visitar, que es el Museo Nacional Ferroviario. Que tiene la cita, o sea, se puede visitar en la avenida Libertador 405. O sea, para los que vengan acá a Retiro, salen de la estación, van hacia la esquina, que es la avenida Ramo Libertador. Esta de acá, la esquina... Perdón, de acá a este lado es Ramo Mejía. Caminan todo bordeando la estación y van a encontrarse con un edificio que es el Museo Nacional Ferroviario. Este es el hall hermoso de la estación. Acá les puedo mostrar un detalle del techo. Que la verdad que me llama mucho la atención. Y algunos detalles arquitectónicos. Vamos a mostrarles la entrada para el subte C. Pero acá en Retiro no solamente tiene el subte Irina C, sino que también tiene el subte Irina E. Pero sus accesos están sobre la avenida Clávez Ramos Mejía, la avenida Libertador y la plaza San Martín. Y mientras estamos escuchando acá estos sonidos, acá podemos ver una galería de arte. De diferentes obras hechas por diferentes autores que fueron seleccionadas por el Museo Nacional Ferroviario. Una del San Martín, allá atrás una del ferrocarril Roca, hecha por el colaborador del grupo Rodrigo Valle. Y allá atrás una de una alerce. Así que espero que les haya gustado este video de Retiro Mitre. Y ahora les dejo y volvemos con los andenes nuevos.